¡Piedra, papel o tijeras! ¿Eh? ¿Qué demonios están haciendo esos granujas? ¡Piedra, papel o tijeras! Yo gané. ¡Ay! ¡Qué suerte tienes, Vegeta! Bueno, seré el primero en pelear. ¿Cómo? Disculpe, señor. ¿Acaso piensa pelear sin la ayuda de nadie? Por supuesto que sí. Conmigo es más que suficiente. El gran Babidi me dijo que tuviera cuidado, porque estos granujas tienen una energía muy poderosa. ¡Pero parece ser que no son más que unos estúpidos! Pues a mí me parece que el tal Babidi es un estúpido. Por no investigarlo, se arrepentirán después. Apuesto a que ninguno de ustedes se imaginaba que el hombre más fuerte del universo se encontraba en la Tierra. ¿Qué? ¿El hombre más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este tipo tiene vacía la cabeza! ¡Ah! ¡No subestimen al enemigo! Babidi es muy selectivo en sus hombres. Solamente reúne a los guerreros más fuertes del universo. Hay que cuidarse. Tómalo con calma, deja que Vegeta se encargue de esto, él sabrá qué hacer Es que... sí, pero... Ustedes ya no podrán escapar de aquí Porque todo el daño que reciban, esta habitación la absorberá lo más rápido posible Y se irá directamente al huevecillo donde está encerrado Majin Bu Me da mucho gusto escuchar eso ¿Quieres decir que si no recibimos daño no nos robarán la energía, no es así? Exactamente, granuja Aunque lamento decirles que eso será imposible No lo harán mientras yo esté presente ¡Qué sujeto tan fastidioso! Ya deja de parlotear Y peleemos de una buena vez